Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vi en el título del video, saben de qué se trata este video Y es que hoy les traigo el videíto de lo que pedí versus lo que me llegó Me estuvieron llegando ropa de Zafu que quiero compartir con ustedes Así que no voy a hacer la introducción tan largo porque sí me llegó más o menos cositas Entonces no quiero que el video se haga largo, aburrido para ustedes Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban en el canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Probablemente chicos me vean con la misma ropa que me vieron en el video anterior Pero no sé, me gustan estas orejitas de gato, algo diferente en el cabello Estoy esperando que me crezca el cabello Ahorita está un poquito corto pero estoy esperando a que me crezca Pero vamos a empezar, vuelvo y les repito Esta ropita que me estuvo llegando es de Zafu Creo que Zafu es una de las compañías de ropa que más me gusta Al igual que Shein y Runway, la calidad son buenísimas Y últimamente como que se ve que están trabajando mejor en la calidad de la ropa Pero sin embargo, como siempre les digo Pedir en estas websites es siempre un volado Porque a veces puede ser que pidas M y te quede apretado Pidas S y te quede bien Y así Pero déjenme empezar mostrándoles las cositas Estuve pidiendo esta blusita o camisa No sé cómo se le llame Pero es un tipo crop top Y la verdad me gustó bastante porque es algo diferente Me lo imagino con un pantalón alto Bastante lindo A mí, al personal, me gustó bastante El material se siente de un buen material Este lo estuve pidiendo en talla M Si no me equivoco, la mayoría de las cosas creo que lo pedí en talla M Porque siempre me gusta que me quede grande pero no apretado Porque es más fácil cuando te queda grande que cuando te queda apretado Entonces pedí esta blusita de rayitas o camisa A mí me encantó muchísimo Y como pueden ver aquí tiene una liga como arrochado Por aquí estoy pidiendo este suetercito Que también es como tipo crop Es como una hoodie, mejor dicho Una hoodie tipo crop Tiene aquí su gorrito Este lo pedí también en talla M Si no me equivoco, a ver Sí, en talla M El material es buenísimo de algodón Me gustó bastante Y como pueden ver tiene como una rosa ahí Creo que no me gusta tanto lo que trae Pero me encantó el color Y siempre había como querido una hoodie así de este color Por eso lo estuve pidiendo Y aparte está comodísimo porque ya lo estuve utilizando Me gustó bastante y el color está demasiado lindo Aquí en la Florida como tal no hace frío Puede hacer frío que si dos veces al mes Una cosa así por el estilo Pero estuve pidiendo varias chaqueticas Y pedí esta que esta siempre la había querido tener Y es así como de pelusita O no sé de qué material sería esto Porque en realidad no es una pelusita Pero siempre había querido tener este tipo de chaqueta Este lo pedí en talla S Sí, qué raro, este lo pedí en talla S Y me queda perfecto Creo que eso es algo que sí también me pongo a leer bastante Cuando dice oversize Por lo general cuando dice oversize Siempre lo trato de comprar lo que es mi talla Porque cuando es oversize pues quiere decir Que es más grande de lo normal Entonces pedí este Viene con su respectivo cierrecito Y vienen por acá bolsillitos No sé en qué momento lo iré a utilizar Pero me gustó Siempre lo había querido tener Entonces por eso lo estuve pidiendo Por acá pedí este otro crop top Que me encantó Es súper lindo Y me encantó el color Porque me encantan las tonalidades Como un baby pink Y ustedes lo saben Y me encanta que es así off the shoulder Todo lo que es off the shoulder Me gusta bastante La parte triste de este top Es que me queda bien de aquí Pero de las mangas me queda apretadísimo Y no entiendo por qué Pero ustedes lo pueden verse Es súper chiquitico Y eso que esto lo pedí en talla M Entonces ahí está cuando les digo Que pedir en estas páginas A veces es un volado No me imaginé que al pedir esto talla M Esto me hubiese quedado tan apretado Pero es que miren Ustedes lo pueden ver ahí Lo apretado que me queda Y eso es algo que es bastante incómodo Entonces ahí está Triste de que no me haya quedado Pero de verdad está muy linda Por cierto Todos los links de estas prendas Que estuve pidiendo Se los voy a dejar abajito En la cajita de información Por si están interesados Estuve pidiendo este monito Que es como Esos monos Impermeables Este material es impermeable Y me gustó bastante En la partecita de abajo Tiene una liguita Es arruchado Este lo pedí en talla S Pero por lo general Los blue jeans y todo eso Los pido en talla M Pero este lo pedí en talla S Porque es alto Entonces ya Más arriba de la cintura Lo tengo más pequeñito Entonces Por eso lo pedí en talla S Y creo que me queda Perfecto Me gusta que tenga Su bolsillito Creo que tiene un bolsillito Sí Tiene un bolsillito Me gusta eso Y no lo he utilizado Pero de verdad me gustó Y ahorita como está Mucho en tendencia Eso de los 90 Y todo eso Este está perfecto Y creo que me iría bien Con este top Cargo Ahorita me combinaría bastante Pero sí Ahí está Está bastante bonita Y el material No me parece para nada Malo que digamos Estoy pidiendo por acá Otra chaqueta Que esta Creo que es una De mis chaquetas Favoritas Esto fue lo que más Me gustó De lo que pedí En la partecita de abajo También tiene su respectiva Liga Este Me encantó Los colores Está espectacular Miren Fucsia Azul Negro Está bellísimo Este sí lo pedí En talla M Y creo que me queda Perfecto Para ser una chaqueta Oversized Y que sea M Creo que me quedó Bastante bien Y aquí dice Refusion Eso es lo que dice ahí Me encantó esta chaqueta Porque también es una chaqueta Vintage Hola Vamos a seguirle Por acá Con las chaquetas Y estuve pidiendo Esta chaqueta De blue jean Que a mí Me encantan Las chaquetas De blue jean Creo que Las chaquetas De blue jean Le da como un estilo A la ropa Y pedí este Me encantó También es una chaqueta Como tipo Oversize Ahorita está muy de moda Como que las ligas En la partecita de abajo Porque en los tiempos De antes Se utilizaba Y si no me equivoco Mi papá tenía Una chaqueta Que era Levi Y era así Como que Arruchaba En la partecita De abajo Y esta lo estuve pidiendo En talla S También Porque como les digo Ahí decía que era Oversize Entonces lo pide en talla S Me gustó demasiado El material Porque creo que Les he dicho Anteriormente Que hay veces Que ellos El material del blue jean Como que lo hacen Como de tela No sé si me explico No es de mezclilla Como tal Sino que es más Como una tela Pero este sí Se ve de muy Muy buena calidad Me gustó Es pesado También Y me sorprendió Muchísimo Lo único que no me gusta Cuando pido Como blue jeans O cosas así De mezclilla Es que tiene un olor Como raro Entonces tengo que meter Esto a lavar Por cierto Y eso que a mí Yo a lo personal No me gusta mucho Lavar mis chaquetas Pero este sí Lo voy a tener que lavar Y ustedes dirán Que soy una cochina Pero es que por lo general Las chaquetas Uno lo utiliza Es como más Para darle estilo A las cosas Entonces si voy a comer O algo así Pues me la quito Entonces por lo general No lo ensucio Entonces Pero sí voy a tener Que lavar este Porque huele Por acá Estuve pidiendo Otro mono Y este también Me gustó bastante Como pueden ver Es azulito Con una raya Blanca por los lados También con su Respectivo bolsillo Este también Parece que es Como tipo algodón Pero la partecita Blanca Es como de otro Tipo de material Que no sé decirles Porque como saben Nunca sé Explicarles el material Que es Pero también Me gustó bastante Y está bastante cómodo Y algo que no me di cuenta Cuando pedí Estos monos Fue lo que dice En la partecita De aquí Que si mi novio No me dice Pues no me doy cuenta Y dice Drunk God Que lo que quiere decir Es como que Un dios borracho Entonces Me había encantado Este mono Pero lamentablemente No lo va a poder utilizar Porque eso es una Falta de respeto Y como les digo Nuevamente No me había dado cuenta Que decía eso La única manera Que lo pudiese utilizar Sería ya Que si doblándolo Para que no se vea Lo que dice Pero bueno Ahí está este Y este también Lo estoy pidiendo En talla S Por acá pedí Otro crop top Y no me había dado cuenta Que este se parece Bastante A la rosadita Pero este No es off the shoulder Este si ya es Más normalito Y la manga Es como pueden ver Gruesa Y también tiene Como una liguita También me encantó Y también me gustó El color Que es como Un baby blue Se le dice Y también nuevamente Es igual Es igual que el rosado No Ni siquiera me había dado cuenta Que eran parecidos Y aquí también Se arrucha Este lo pedí también En talla M Y sí Ahí está este Pero el material Sí es totalmente diferente Al del rosadito Pero también está Bastante bonito Este Por acá Seguimos Con los suéteres Este suéter Me encanta Siempre lo había querido Tener Y por una que otra razón No sé por qué Nunca lo había pedido Hasta ahorita Que lo acabo de pedir Y este me encanta Está demasiado lindo Me encantaría tenerlo De todos los colores El material me encanta Está buenísimo También es algo Que pesa Este lo estoy pidiendo En talla No dice Que talla Lo estoy pidiendo Creo que era talla única Si no me equivoco Entonces creo que le quedaría A cualquier persona Pero está Súper 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 lindo Me encanta Como es la partecita abajo Este es como Más un crop top También Con un pantalón alto Se vería bastante bonito Una falda alta Súper bonito Así que también pedí este Por acá pedí otro top Y este también es un crop top No sé si es que está de moda Con esto arruchado en el medio Pero también pedí este Con esto arruchado en el medio Y tampoco Me había dado cuenta Que se parece Bastante al rosadito Este también es Off the shoulder Y este sí Me queda Porque el material Es como diferente Y se estira Un poquito más Este también lo pedí En talla M Y es así Normalito Bastante lindo De rayitas negras Eso sí Este no trae Como cordoncitos Para arrucharlo Entonces este viene Ya así Arruchado Por acá Estuve pidiendo Esto Que no tengo Ni idea De cómo va Traté de ponerlo Pero de verdad No le encontré La forma De cómo va No sé Cuál es la parte De adelante Ni cuál es La parte De atrás Ya le encontré La forma Ok Va así Y atrás Es abierto Solamente lo amarras Está súper lindo Súper sencillo Este también Con un pantalón Se vería bastante bonito Unos shorts altos Así bastante Playero Se ve esto Y este lo estoy pidiendo En talla M Esto no me lo he probado Porque como no sé Cómo iba Pero ya lo encontré La forma Por alguna razón Pensé que Como tenían Esto aquí Pensé que esto Era como la parte De arriba Pero ya Ya le encontré La forma Y el material Es de algodón Por acá pedí Este enterizo O bralette Como ustedes Lo quieran llamar Y este me encantó Chicos Está súper 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 lindo Con una camisa Blanca por dentro Esto se va a ver Espectacular Eso sí Lo pedí En talla M Pero creo que me hubiese gustado Pedirlo más en talla S Porque me queda Un poquito Como grandecito Pero lo bueno De eso Es que lo puedes Arruchar A tu medida Por acá Con estas tiritas Y así El material También me encantó Este tipo de material Se ve bastante elegante Y me gusta Y como pueden ver También trae su respectivo Bolsito Y si no me equivoco Es tres cuartos No estoy muy muy segura Pero creo que sí Es tres cuartos Por acá Estuve pidiendo Otra blusita Y esta se ve Algo así También es como Un tipo crop Este es talla S No Este es talla M También Y es así Sencilla Súper bonita Me encanta Esta partecita De los hombros Estaba bastante lindo Y me encanta El color Que es como Un amarillo Mostaza Volvemos nuevamente A las chaquetas Y estoy pidiendo Otra chaqueta De Blue Jean Pero este ya Es más como Corto Como tipo crop top No va completamente Sino como Hasta por la mitad En la partecita De abajo Tiene aquí Esto No sé si es para Ponerlo de correa No lo sé Y me encantó Porque como pueden ver Tiene como Estas partecitas Así Tañadas Y en la parte De adelante Que fue creo Que lo que más me gustó Es que viene Con lentejuelas Y esto No sé si se supone Que se debería Cambiar color Creo que Sí Se cambia A plateado Y a rosado Está de los dos lados Y también me gustó Este lo pedí En talla S Creo que lo pedí Y eso sí Creo que me hubiese gustado Pedir este talla M Porque creo que Me gustaría Que me hubiese quedado Un poquito más flojo Pero ahí está Ese El material También De mezclilla Buena No de esas chimbas Y ya para casi terminar Tengo este otro Suetercito Que también es Un tipo Crop El material El material También me gusta Porque es ese material Que se siente Como calientito En la partecita De adelante Creo que ahí lo pueden ver También lo pedí En talla M Y creo que fue buenísimo Que lo haya pedido En talla M Porque creo que me queda Perfecto Y lo pedí Porque me encanta Lo que dice Que dice Night is baby Que lo que quiere decir Es que soy como Del 90 Entonces ahí está Y me encantó Que viniera así Está muy lindo Y ya para terminar Con este haul Pedí por último Una pijama Y este lo había pedido Para utilizarlo Para el año nuevo Que por cierto Si me llegó Como que a tiempo Pero No lo fui a buscar A tiempo A la otra casa Y es este Esta pijama Me encantó Ustedes por lo general Cuando ven mis vlogs Que por cierto Si no me siguen Mi canal de vlogs Se los voy a dejar Aquí en la pantalla Siempre me ven Utilizando camisas De mi novio Porque creo que Es lo más cómodo Yo no puedo dormir Con chores Yo necesito dormir Con algo suelto Y grande Entonces siempre utilizo Sus camisas Pero pedí esta Pijama Que está bellísimo Y es de piñas Como pueden ver Y me encantó El botón Que tiene como Escarcha No sé si Ustedes lo puedan ver Bien ahí Creo que no Porque la cámara No quiere enfocar En el botón Pero el botón Tiene como escarcha Me encantó Este lo pedí En talla S Me hubiese gustado Pedirlo una talla Más grande Porque me queda Muy justo Pero a mí A lo personal Me gusta utilizarlo Más sueltecito Cuando voy a dormir Entonces ahí está Esta es la partecita De abajo Que es un pantalón Largo Y tiene por acá Esto Que hace que se vea Más bonito Más elegante Así que me encantó Esta pijama Está bellísima Y bueno chicos Eso fue todo Por hoy Eso fue todo Lo que estuve pidiendo En esta compañía Asiática Southpull Vuelvo y les repito Los links Se los voy a dejar En la cajita De información Por si están interesados En cualquiera De esta ropita Creo que Nunca había estado Tan enamorada De todas las ropas Que estuve pidiendo Creo que me encantó Todo Todo me encantó Solo que La rosadita Como les dije No me quedó Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue Si no olvides De darme Esas dedicas arriba No olvides suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde 2 horas del centro Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao